Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de ArcMobile y si estás viendo este video es porque te interesa aprender cómo hacer el pastel vegetal dulce o incluso conocer su funcionamiento y demás datos. Antes de empezar los invito a suscribirse al canal y unirte al discord del canal el cual te dejo en la descripción para que puedas ser parte de esta comunidad, conocer amigos nuevos y jugar juntos, los espero. El video como siempre se divide en partes que les dejo en la descripción o pueden verlo mejor en la barra del video. Sin más, bienvenidos al video de cómo hacer el pastel vegetal dulce en ArcMobile. Tutorial. El pastel vegetal dulce es una comida especial o receta la cual se debe fabricar en el caldero, el cual se desbloqueará al nivel 8 o la olla industrial que se desbloquea al nivel 89. La verdad no he llegado a tal nivel para confirmar si es ese, pero según la wiki Arc este es el nivel en PC y consolas. Todos se pueden estar preguntando, ¿para qué sirve el pastel? Pues como su nombre lo dice, solo sirve para animales herbívoros, si lo consume una persona o un carnívoro le disgustará y no aportará nada a sus estadísticas. Y sirve para dos cosas especiales. La primera es curar animales herbívoros. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debemos dejarlo en su inventario si forzamos a que lo coma aumenta su vida en un 10% su vida total. Es decir, si su vida total es de 10.000, pero está herido porque peleó o lo pusimos como un tanque y en el momento tiene 7.000 de vida, se curará hasta 8.000 de vida, pues el 10% de 10.000 es 1.000. Espero que hayan visto esto en matemáticas. Si se quiere proporcionar otro pastel, se debe esperar 30 segundos. También lo mínimo que se puede curar es unos 500 puntos de salud y lo máximo unos 2.100 de salud. Por lo que si tenemos un animal de baja vida total, un ejemplo, 2.000 de vida total, pero al herirse en una pelea ya tiene 1.000, subirá a 1.500. Vean que en este caso el 10% de 2.000 es 200, pero aún así se curará unos 500 puntos ya que es la mínima. Y también ocurre con animales de mucha vida. Un animal de 30.000 de vida, si está herido y tiene 23.000, solo subirá hasta 25.100, no más. En este caso el 10% de 30.000 es 3.000, pero como excede el máximo permitido, solo se curará 2.100. Espero que los dibujos hayan servido un poco. El segundo uso es para domar las achatinas, que espero hacer un video muy pronto de cómo domarlo, ya que es muy útil para el polímero orgánico. Ya teniendo claro su funcionamiento, debemos encontrar los materiales para fabricarlo. Les diré del material menos a más fácil de conseguir, a mi parecer, con su respectivo lugar y método de conseguirlo. Agua en odre o cantimplora, al menos un 75% llenas. Este material solo se requiere en el caldero, ya que si usan olla industrial deben tener una tubería con agua pegada a ella, con el fin de que no estemos llenando odres o cantimploras constantemente. 25 de fibra. Como es tan poco, pueden usar sus manos en cualquier tipo de arbusto o una hoz en su defecto, para que sea más rápido. 4 estimulantes. Para quienes no lo conocen, tienen la función de bajar la inconsciencia. Es muy útil cuando animales como la titanoba nos golpean, ya que varios estimulantes impedirán que nos durmamos. Su defecto es que nos dará sed más rápido. Para fabricar un solo estimulante en el mortero, necesitaremos 5 steamberries y 2 de fósforos. A su vez, 2 de fósforo necesitará de 2 de silex y 1 de piedra. En total, necesitaremos 20 steamberries que se consiguen de cualquier arbusto o sembrando su semilla en un huerto pequeño con fertilizante y agua. Y 8 de fósforo, es decir, 8 de silex y 4 de piedra en total. 2 sabor rot, 2 longras y 2 roca rot. Digo sus nombres como están en el juego, pero para que se entienda mejor, son papa, maíz y zanahoria respectivamente. Como son tubérculos, deben sembrarlo en un huerto mediano con fertilizante, agua y su respectiva semilla, exceptuando la zanahoria que tiene la opción de recolectarse en algunos arbustos, pero les recomiendo plantarlo. Esperen un tiempo y crecerán los cultivos, así tendrán estos vegetales por un largo tiempo. 4 de savia, aquí ya llegamos a lo importante, pues es por lo que muchos vendrán al video. La savia solo se puede conseguir de los árboles gigantes que se encuentran en el bioma de Redwood Forest. En pantalla les dejo el mapa con el lugar que les menciono. Necesitaremos el grifo de savia que se desbloquea al nivel 36 y se fabrica en una herrería con 100 lingotes de metal que se consiguen de fundir una forja 200 de metal, el cual se consigue de estas piedras amarillas de montañas o cuevas. Y 40 de cemento, el cual se fabrica en un mortero. 1 de cemento necesitará 8 de piedra y 4 de quitina. La piedra puede conseguirla en cualquier roca gris del mapa con el hacha o con un dodicurus. La quitina, que es lo más difícil de conseguir, lo pueden hacer matando insectos como el pulmonoscorpio o titanomirmas. En montañas, lagos u otras zonas. Lo más efectivo que les recomiendo es ir a cuevas bien equipados o con un animal de alto nivel, como el dientes de sable y recorrer las cuevas matando areneos o pulmonoscorpios. En total para el grifo necesitaremos 320 de piedra y 160 de quitina. El problema es que el grifo se debe colocar en zonas muy elevadas de los árboles, por lo que puede ser incómodo estar buscando la manera de entrar a su inventario. Mi recomendación son dos cosas. Primero, es que tengan un animal volador. Y segundo, hacer una plataforma de árbol de madera. Esta se desbloquea al nivel 33. Y se realiza con 600 de fibra, 200 lingotes de metal, 600 de cemento. En pantalla les dejo una tabla donde subdivido los materiales, como los lingotes de metal, que necesitaremos 400 de metal, y el cemento, que como podemos ver necesitaremos 4800 de piedra y 2400 de quitina. Si siguen las recomendaciones que les di anteriormente para estos materiales, en poco tiempo los tendrán hechos. Por último, 1600 de madera que se consigue en cualquier tipo de árbol con un hacha o pueden usar, si lo tienen, el mamut o el castoroide. La plataforma también se debe realizar en una herrería, como pueden observar. Teniendo el grifo de savia y la plataforma, nos dirigimos a un árbol de redwood que se sientan estar seguros. Allí intentaremos, en nuestro animal volador, colocar la plataforma a la altura que les permitan o sientan cómodos. Luego dejamos al volador sobre la plataforma y sacamos el grifo. Como podemos ver, se puede colocar cerca de la plataforma para entrar a su inventario fácilmente. Después de cierto tiempo, el grifo soltará los 4 de savia que necesitaremos. Si pueden, coloquen más grifos. Por último, necesitaremos 2 de miel de abeja gigante. Esta solo se puede conseguir al nivel 59, ya que es donde se desbloquea la colmena. Esta se realiza con 100 de savia, así que deben esperar un tiempo a que se realice del grifo que hicimos con anterioridad. 200 de paja que se consigue con un pico de cualquier árbol y 50 de quitina que ya les mencioné cómo conseguir. Si ya realizamos la colmena, deben volver a su plataforma del árbol en redwood, ya que solo se puede colocar en estos árboles. Traten de hacerlo en la misma plataforma de la savia como pueden ver. Si ya la colocamos... A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, abro un enorme paréntesis, en el cual explicaré cómo tuve varios problemas para la realización de la savia y la miel. Primero, como pueden observar, me acaba de ocurrir un bug en la plataforma al colocar la colmena. No me deja entrar al inventario de la colmena. Esto me ocurrió en un directo por si quieren ir a verlo. Aclaro que no siempre les pasará esto. De hecho, por los videos que me guié para realizar este video, tuvieron la suerte o la inteligencia para colocar la colmena en un árbol correctamente. Por esto mismo, hoy les recomiendo colocarla en la parte baja del árbol o en una plataforma donde estarán seguros que les permitirá colocar la colmena y abrir su inventario. Esto se puede guiar ya que la colmena se va a ver totalmente. En cambio, cuando yo la coloqué, vean que solo me dejó colocar la mitad para arriba. Por otra parte, la savia tarda demasiado para sacar un solo elemento y necesitaremos 100 para la colmena. Si tienen mucho tiempo, pueden esperar sus dos días a que les salga la 100 de savia. A mi recomendación, por lo que aprendí jugando, es buscar los árboles grandes que permiten colocar los grifos de savia lo más bajo posible para poder entrar a su inventario. Ahora sí, cierro paréntesis. Y debemos dejar en su inventario las flores raras que se consiguen de los arbustos espadañas que se encuentran en los bordes de los pantanos o en montañas rocosas. Mi recomendación es ir al pantano con un triceratops o ptericinosaurio y recolectarlo ya que la probabilidad de conseguirlo es mucho mayor. Luego de dejar en el inventario de la colmena la flor rara, después de un rato nos dará la miel de abeja gigante. Sé que los materiales se ven muy tediosos y difíciles de conseguir, pero después de haberlo hecho una vez, las posteriores veces serán más sencillas. Para hacer el pastel debemos ir a un caldero o una olla industrial. Si tienen el caldero, llevamos todos los materiales que mencioné anteriormente, contando el odre o la cantimplora con agua, y usamos paja o fósforo como combustible para encenderlo. Esperamos tan solo 20 segundos y se realizará. Les recomiendo dejarlo en un cajón de conservas o en una nevera. Si tienen la olla industrial, deben hacer lo mismo, solo que sin el odre o cantimplora. Usan gasolina como combustible y verán cómo se realizará mayor cantidad en menos tiempo. Lastimosamente, yo no tengo la olla industrial, pero entiendo su funcionamiento. Finalizando, dar muchas gracias a todos por ver. Espero que les haya servido el tutorial y me alegra que les interese conocer más de ARK. No olviden darle like si les gustó, suscribirse y entrar al Discord. Nos vemos en un próximo video o directo. Adiós.